¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo sobre temas de electrónica básica, en concreto el tema de los fusibles. Sobre el tema de los fusibles hay muchísimo que hablar, este vídeo solamente va a ser pues nada, ni siquiera la punta del iceberg de todo lo que se puede hablar. Sobre el tema, los fusibles en los últimos años han tenido una gran evolución cambiando a diferentes modelos, formas, variantes, etc. Entonces ya digo, solamente voy a hacer una pequeña retrospectiva o visión de los mismos, ya que hay un par de fusibles curiosos que merece la pena que los veamos ya que han salido en los últimos años y más de uno a lo mejor, los que empezáis en el tema, pues no los conoceréis. Pues nada, los fusibles típicos de toda la vida, los que han estado más extendidos durante muchísimos años, son los fusibles de 2 cm de largo. Hay de infinidad de amperajes y ya digo, son los que durante muchísimos años han estado más extendidos en tema de placas, soldados directamente sobre placa electrónica y los mismos a día de hoy todavía se siguen usando, pero bueno, ya se tiende a variar a unos modelos más pequeños o dependiendo de las necesidades que tengamos en la placa, o que ya ha diseñado el fabricante, los mismos son incluso un poquito más largos. Estos son de 2 cm, existe el fusible de 3 cm, usado también en electrónica, más alargado. Y por ejemplo, los fusibles utilizados en hornos microondas, que son un poco más anchos, más largos y son de voltaje, soportan alto voltaje, de fusión rápida, ya que llevan un muelle en el interior, son fusibles especiales. Pero bueno, con esos no me voy a meter. Ya dedicaré otro vídeo al tema del fusible de hornos microondas. Lo dicho, hemos visto el fusible clásico, que ya conocíamos de siempre. Ese fusible, a día de hoy, en las placas, debido a la miniaturización y al SMD, esta por ejemplo es una placa de un receptor TDT, ese fusible tiende a evolucionar y de los 2 cm que tenía antiguamente, ha pasado a ser un fusible de 1 cm. En lugar de llevar un soporte extraíble para poder sacar el fusible, un porta fusibles, como veremos ahora, aquí tenemos por ejemplo el típico porta fusibles, que se ha usado siempre, pues la evolución de dichos fusibles ha pasado a un porta fusible con dos terminales, dos hilillos soldados en la placa. El fusible es de 1 cm, nada más, y queda embutido en esos dos terminales. Por lo general, en el momento de que se funde el mismo, pues ya pasaríamos a colocar un porta fusibles de los clásicos. Podemos buscar el fusible de recambio de un centímetro, yo la verdad es que no he cambiado ninguno, por lo tanto no os puedo hablar mucho más de ellos. Además, hoy en día, con el tema de tal como están diseñadas las placas, la teoría esta antigua que teníamos de vamos a cambiar el fusible y ya está, pues está bastante obsoleta. Una placa hoy en día, cuando se funde un fusible, os puedo asegurar que tiene algo más. O sea, no es como antiguamente se hacía, cambiamos el fusible y ya salimos del paso. Ha sido una sobrecarga. Hoy en día, los aparatos están diseñados tan justos y al límite, que cuando el mismo tiene una sobrecarga, ya os digo que el fusible no va a ser lo único que tenga mal, va a tener más cosas. Ya que estamos con placas electrónicas, una variante que existe de los fusibles en las placas electrónicas es la resistencia fusible. No es el caso. Algunos fabricantes, en muchos aparatos, lo que dedican es una resistencia típica de bajo valor, de bajo ohmiaje, bajos ohmios, y dedican la misma a fusión, a temas de función de fusible. Tenemos una sobrecarga en el aparato, la resistencia se sobrecalienta, pasa demasiada intensidad a través de la misma y la misma se abre. Externamente, la mayoría de veces no vamos a ver nada. Vamos a ver la resistencia en estado normal. La única manera que tenemos es comprobándola con polímetro, midiendo si realmente ese bajo valor en ohmios que tiene es constante o la misma da circuito abierto. Ya digo, las resistencias se han utilizado con función fusible. En otras placas también se ha utilizado la pista, la típica pista de circuito, la pista de circuito impreso, se ha utilizado con función fusible. Por lo general, no va a ser en la cara de los componentes. La pista fusible la vamos a ver en la cara inferior, por lo que tendremos que sacar la placa y revisar si la misma se ha quemado. Ya digo, es una pista normal, los fabricantes la estrechan ligeramente y la utilizan como pista fusible. Por ejemplo, se usa bastante también en hornos microondas la pista fusible. Otra variante que ha salido, esta ya no es tan nueva, ya lleva bastantes años, es el fusible en forma de bote. Estéticamente lo vemos, parece un condensador o parece otro tipo de componente, pero si nos fijamos en la serigrafía que lleva el mismo, veremos que nos está indicando un amperaje y un voltaje. Este es un fusible. Este es un tipo de fusibles muy extendido en los alimentadores de ordenador, en los alimentadores de PC. A la entrada de alimentación, aparte del chuco de alimentación, casi seguro que en lo siguiente que vamos a tener va a ser un fusible de este tipo. Ya he desmontado unos cuantos y ya os digo, es muy extendido en este tipo de alimentadores. Otra variante que ha salido en los últimos años, con el tema de la miniaturización y el SMD, son los fusibles SMD. Este solamente es una pequeña muestra, ya que lo mismo que los fusibles normales, hay muchísimas variantes. Y nada, ¿cómo sabemos que es un fusible? En la placa, esta es la placa de un router, por ejemplo, tenemos la entrada de alimentación, el mismo nos está marcando que tiene un fusible F1 y tenemos un componente situado al lado. Para este tipo de fusibles, tipo SMD, si dudamos dónde está el mismo o no lo tenemos claro, ya digo que lo suyo es medirlo, una opción que podemos utilizar es el de colocar una linterna en la parte inferior y veremos. En este caso vemos la serigrafía del fusible y el componente que tenemos colocado aquí abajo. Vemos que del alimentador al resto de placa no hay ningún componente más, por lo tanto, este que tenemos aquí, el R57 marcado con una D, será el fusible. Luego ya el tema de comprobar de qué amperaje es el mismo, pues ya tenemos que mirar el esquema o ya buscarnos un poco la vida. Generalmente no son fusibles de más de un amperio o 1,5. Pero bueno, eso ya es tema para otra información. Hoy estamos viendo una pequeña retrospectiva del tema de los fusibles en general. Y ya por último, un fusible que es bastante curioso, que ha aparecido en los últimos años, gracias a los fabricantes chinos, y que el mismo ya digo, yo lo he descubierto hace muy poco y la verdad es que es un fusible bastante curioso. Esta, por ejemplo, es una placa de un ascensor. Y nada, si vemos en la misma, vemos que tiene marcado un F1 aquí abajo. Vemos este componente que inicialmente parece un condensador, parece un baristor, la verdad es que no parece un fusible. Y tiene una pequeña serigrafía aquí abajo, que es el rectángulo con una raya en medio. Es el típico símbolo del fusible. Ya tenemos dos pistas, F1 y el rectángulo del fusible. Pues nada, si medimos el mismo, nos va a dar continuidad. La serigrafía que tiene este fusible en forma de condensador, este en concreto tiene una X72-X065. Estos fusibles son fusibles reseteables o fusibles rearmables. Son fusibles PPTC. Os lo pongo abajo en los comentarios del vídeo. Y la función que tienen este tipo de fusibles es que, cuando detectan una sobrecarga, los mismos se abren, protegen el circuito. Este en concreto sería de 72 voltios 0,65 amperios. En el momento que superamos el consumo máximo de la placa, o sea, el consumo marcado por el fusible, el mismo se abrirá y protegerá la placa. En el momento que la sobrecarga desaparezca, la sobrecarga que tenemos en la placa, el componente que tengamos conectado a ella, ya que esta es una placa de interface, de conexión con otros componentes, en el momento que desaparece el cortocircuito o la sobrecarga que tenemos en la placa, el fusible no es preciso cambiarlo. El mismo baja su temperatura y retoma su funcionamiento normal, dando alimentación nuevamente a la placa. Por lo tanto, son fusibles muy nuevos, que ya digo, hay de muchos valores. Si buscáis por internet o por google, perdón, más que bueno, por google los podéis encontrar también. Por youtube, fusibles PPTC o fusibles poli switch fusibles, vais a encontrar muchísima documentación sobre los mismos. Ya digo, son unos fusibles de lo más novedoso, hay más cosas nuevas, pero bueno, de lo que vamos a encontrar más habitualmente en las placas. Pues nada, hasta aquí solamente, ya os digo, una pequeña retrospectiva de algunas cositas de las muchas que podemos saber o encontrarnos sobre fusibles, que la tengáis en cuenta. Ya digo que sobre tema de fusibles se puede hablar muchísimo, hay cantidad de variantes y si ya nos metemos en el tema de fusibles de electricidad, la verdad es que la gama es enorme. Y estos son solamente una pequeña visión de lo que podemos encontrar. Más que nada, que tengáis en cuenta los que empezáis en el tema electrónica, los nuevos fusibles que tienen forma de condensador, los fusibles SMD, los mismos en alguna ocasión, yo he llegado a sustituir alguno que se ha quemado puenteando el mismo, no sería lo más adecuado, pero se puede llegar a hacer en placas de bajo consumo o soldando directamente un fusible de los normales, de los que tenga, de los aéreos, soldándolo con unos cablecitos a la placa. Lo suyo de un fusible, ah, se me olvidaba comentarlo, es que si tenemos, por ejemplo, un fusible de 1 amperio y nos está saltando en una placa, no le metáis un fusible de 4 o de 5 amperios. Si el de la placa que tenemos es de 1 y salta, como mucho meterle 1,5. No metáis burradas mucho más grandes porque lo que vais a hacer es que no va a petar el fusible, sino que os va a reventar otra parte de la placa. Por ejemplo, meternos en los microondas, el típico fusible de 0,6, que a veces es 0,6 amperios, que a veces salta habitualmente, pues podemos meterle, por ejemplo, 0,8 amperios, pero no mucho más, ya que meter mucho más puede ser peligroso. Pues nada, hasta aquí el tema de los fusibles, espero no haberos aburrido, que hayáis aprendido alguna cosa, que os haya sido de utilidad, y nada, lo de siempre, un saludo, y que sigáis visitando los vídeos, roe para tú mismo.